Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Las quejas contra una de las financieras de Bluefields salpica a la embajada de Estados Unidos en Managua. Conflicto por agua de un pozo comunal en el barrio 19 de Julio tiene divididos a varios vecinos. Ciudadana denuncia acosos en su negocio por parte de la Alcaldía Sandinista de Bluefields. El pueblo debe estar con su pastor y el pastor con su pueblo, advierte obispo de la Iglesia Anglicana. Enel Dosa busca resolver en Bluefields los problemas de los alumbrados públicos. Unidad Móvil del Ministerio de Salud atiende a la población del sector El Pul en el barrio 19 de Julio. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.